Basada en una novela satírica del escritor Hugo Bettauer, la película perdida que profetizó el ascenso nazi se restrena 94 años después en Austria. La trama del filme describe el contexto donde la inflación y el paro estaban por las nubes, pero los habitantes de una ciudad de habla alemana tras la primera guerra mundial tienen una solución, expulsar a la población judía. Esto que parece reflejar el antisemitismo del Tercer Reich es el profético argumento de la película muda La ciudad sin judíos, estrenada en 1924 cuando el partido nazi todavía estaba prohibido y Adolfo Hitler escribía desde la cárcel. Sin embargo, la realidad superó apenas 15 años después a la ficción cuando judíos fueron asesinados en masa en campos de exterminio nazis. Ahora, casi 94 años después, la cinta restaurada se reestrenará el próximo miércoles en el Cinemetro de Viena. La nueva copia ofrece novedades frente a la única versión incompleta conservada, hallada en 1991 en Ámsterdam y que carecía de final porque faltaba el último rollo del filme. En la versión restaurada se observa la virulencia del antisemitismo desde el primer momento, incluidos ataques físicos, y el final es una llamada a la tolerancia y la convivencia. El estreno en 1924 de La ciudad sin judíos causó protestas de simpatizantes nazis y hubo incluso agresiones contra quienes iban a ver la película. La cinta marcó la vida de muchos de los que tuvieron que ver con ella. Bettawe, el autor de la novela que la inspiró, fue asesinado por unas y meses después del estreno.